Hola a todos, les presento a Rafael Martínez Campoblanco, él es profesor de pregrado y posgrado en Perú y Venezuela, es conferencista y facilitador de cursos presencial y en línea sobre temas de innovación educativa, marketing digital y gerencia de proyectos estratégicos. Además es experto en sistemas de gestión de aprendizaje para el diseño, creación y tutoría de entornos virtuales de aprendizaje. Ha trabajado en el desarrollo de relaciones interinstitucionales entre empresas y universidades latinoamericanas. También promueve el desarrollo de proyectos de emprendimiento digital con impacto social. Es doctor y magíster en educación, magíster y especialista en entornos virtuales de aprendizaje y licenciado en educación. Y además es fundador del blog TISA Virtual con más de 150.000 visitas. Yo ahora les comparto el link del blog. Rafael, te cedo la palabra y bienvenido. Hola, gracias a Dolores y a Vera con quienes hemos tenido un intercambio de correo bastante interesante en las últimas 24 horas tal vez y planificando esta actividad desde hace algunas semanas. En este momento estoy conectado desde la Universidad Ricardo Palma, una universidad de bastante, de mucho prestigio. Está ubicado aquí en la ciudad de Lima, capital de la República del Perú. Y quien les habla, Rafael Martínez Campoblanco, venezolano, en este momento encargado de algunos proyectos, cuya sede está justamente aquí en la ciudad de Lima. Y hago un saludo, o extiendo el saludo de nuestro muy buen amigo, el profesor Eduard Rubio, director de educación continua de la Universidad Ricardo Palma, con quienes hemos aprovechado esta jornada que hemos tenido de reuniones justamente para poder hacer esta sesión. También Eduard, el profesor Rubio, es egresado de la maestría en entornos virtuales de aprendizaje y en algunos minutos seguramente, pues, ojalá y pueda también hacer algún saludo para todos los que están acá. Es importante señalar de que esta presentación y lo que vamos a decir se va a poder enviar por correo electrónico a las personas que gusten. Nos pueden escribir sin ningún tipo de problema, al final van a ver mis contactos y lo pueden utilizar. Cuando se comunican conmigo justamente para hablar de este tema, me surgieron en ese momento muchas expectativas. Sobre todo en poder compartir con la comunidad de docentes de Iberoamérica sobre el uso de un sistema de gestión de aprendizaje como lo es Canvas, pero que de alguna manera la experiencia en tutorial virtual ha hecho de que tengamos hoy en día algo más que decir, más allá de los tutoriales o de los vídeos que podemos encontrar en YouTube sobre la marca Canvas LMS. Agradezco la invitación a todas las personas que integran el Instituto Iberoamericano de TIC y Educación, IberTIC, sobre todo porque generan este tipo de espacios que son gratuitos, que son de convocatoria internacional, donde podemos compartir y debatir sobre estos temas que siempre van a ser temas importantes justamente para estar no solamente actualizados, sino también estar en la misma ruta de lo que estamos evaluando a nivel de tecnología, a nivel de metodologías, a nivel de enfoques pedagógicos y educativos. Entonces, voy a dar comienzo a esta presentación y como manera de introducción voy a señalar algunos nuevos principios. No basta que hoy en día veamos la educación a distancia como una educación en cualquier lugar. Digamos que ese es uno de los principios fundamentales de una educación que es mediada, pero que es básicamente a distancia. Ya no basta con que la educación sea en cualquier momento. Creo que estos dos principios, de alguna manera, han estado siempre en una ruta y todos los grandes expertos, interesados, conocedores, curiosos y muchos colegas en la región, hemos, lo declaro, que una educación a distancia tiene que básicamente ver justamente dos momentos. Uno que tenga que ver con que puede ser en cualquier lugar y otro que puede ser en cualquier tiempo. Pero hemos agregado un tercer elemento que nos parece importante y es que tiene que también ser en cualquier dispositivo. Y voy a remarcar justamente la palabra dispositivo. Hoy en día no es posible que una tecnología cualquiera que quisiéramos utilizar esté casada con una sola forma para poder mostrarse. Si hoy en día una herramienta como por ejemplo esta que estamos utilizando para poder hacer este webinar, esta videoconferencia, este seminario virtual, solamente se puede realizar por un buscador o un navegador específico y con un tipo de tecnología específico, sencillamente no estamos haciendo el trabajo completamente. Entonces, al hablar de diferentes dispositivos sin entrar en el mundo de la tecnología técnicamente hablando o sin entrar en el mundo de la ingeniería o de la computación, estamos o queremos romper las barreras para que esto sencillamente, la tecnología que hoy en día estamos utilizando, puede utilizarse en cualquier sistema operativo. Sea Android, sea iOS para los dispositivos móviles o lo que vayamos a utilizar directamente. Entonces, al hablar de que podemos hacer educación en cualquier momento, en cualquier lugar, pero también desde cualquier dispositivo realmente nos brinda una gama de posibilidades diferentes a las que existían hace tan solo tres o cinco años. Tampoco estamos hablando de una gran diferencia con lo que pasaba hace 30 años. Si algo ocurre con la educación y todos los que estamos aquí involucrados seguramente nos estamos dando cuenta, es que los grandes avances en función de la innovación educativa están sucediendo mes a mes, semana a semana. Y no necesariamente tenemos que hacer un antecedente histórico para darnos cuenta de que esto realmente está sucediendo de manera bastante rápida. Esta pequeña introducción me va a permitir hablar de algo que seguramente todos nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar en cualquiera de los estudios que estamos haciendo, ya sea a nivel formal o a nivel no formal, en cualquiera de los cursos abiertos, en las revistas que leemos, y es hablar del tema de qué está pasando con la web, como escenario donde ocurren o pueden ocurrir estos fenómenos que estamos hablando el día de hoy. Sin entrar todavía en el tema que nos convoca, que es hablar de un sistema que tenga aprendizaje como lo es CAPOS. Primero, hay dos palabras que creo que tienen que estar casadas, que es evolución y adaptación. La web 1.0, como la conocemos, una web de hace, siempre recuerdo la web de finales de los años 90 cuando estaba ingresando a la universidad, y ver una web bastante simple, con una información bastante restringida, con muy poca interacción, sino básicamente ir a ver en los sitios web si existía alguna información. Muy poca tecnología conocíamos para poder buscar, era una web bastante estática. Una web 2.0, ya mediados del año 2000, en el desarrollo de los blogs, una web completamente interactiva, que permite de alguna manera que este tipo de actividades tengan unas bases sólidas, el desarrollo de las plataformas de e-learning, empezaron a tener una gran cabida en la, con mayor fuerza, a pesar que antes habían otro tipo de experiencia, empezaron a tener una penetración muy fuerte en las universidades, en las instituciones educativas, pero ahora hablamos de una web 3, que es una web que está disponible permanentemente y que no necesariamente es una web tangible. Y esta web, digamos, permite que veamos una relación bastante sencilla, más allá de las explicaciones, que pasamos de una forma bastante simple en la concepción clásica de Internet a hablar de un estado de total interacción y ahora de una disponibilidad permanente. ¿Por qué coloco esto? Porque hoy en día los inventos en el área de tecnología que tengan que ver con la web están desarrollados a partir de su nacimiento en una web 3.0, están diseñados en la nube. Recientemente, Moodle, bueno, ya tiene aproximadamente un año, lanzó uno de sus productos más interesantes que es Moodle Cloud, una plataforma abierta donde cualquiera de nosotros puede tener un curso, un aula virtual para desarrollar un curso en línea con una capacidad limitada de participantes en una última de sus versiones. Esto de alguna manera representa una flexibilidad para que las personas podamos utilizar herramientas actualizadas y sobre todo a nivel gratuito. Pero estamos hablando de que son tecnologías que nacen con una concepción de servidores físicos, pero esta, la que vamos a hablar el día de hoy, sí nace con una concepción completamente desde el inicio a través de una web 3, a través de la nube, del cloud. Y eso obviamente cambia la forma de entender los sistemas de gestión de aprendizaje porque sencillamente ya de por sí el génesis de estas plataformas son completamente diferentes a los anteriores. Y obviamente tiene que haber un cambio no solamente en los procesos, sino también en la filosofía de este tipo de herramientas. Ahora hablemos un poco de Canvas, pero para hablar de Canvas, sí me gustaría que todos tengamos la oportunidad de investigar en su página web. Una página web bastante interesante porque tiene una información completamente diferente a como la podemos ver en cualquier sitio donde tengamos información básica de algún software, porque de alguna manera se presentan experiencias y sobre todo experiencias que se pueden compartir. La comunidad Canvas hoy en día está creciendo, tiene muchos cursos que son abiertos, diseñados en formato de MOOC, que cualquiera los puede realizar con las universidades más prestigiosas del mundo. Ojalá y nosotros tengamos la oportunidad desde Perú, a través de nuestras universidades, poder postular el desarrollo de algún MOOC que pueda sencillamente difundirse sobre algún conocimiento específico. La plataforma tiene una versión con la cual las instituciones pueden postularse y poder hacer algunas prácticas con el conocimiento que en este caso la institución tenga y poder llevarlo a una gran cantidad de personas. Repito, está desarrollado en la nube, o sea que los límites no los sencillamente nosotros. Y tiene una versión obviamente privada que tiene varios modelos y varios planes con los cuales pueden de alguna manera indagar. Ahora, la experiencia que voy a enfocarme en la tarde de hoy es sobre tutoría virtual. Pero tutoría virtual, para conocer un poco más de la herramienta, con una experiencia que recientemente acabo de volver a tenerla, y tiene que ver con una experiencia de tutoría virtual en la Universidad de San Martín de Porres, en la cual soy catedrático, soy profesor de dos grados de la Universidad de San Martín de Porres, informática educativa, donde se ha desarrollado un aula virtual utilizando plataforma Canvas, como las que ven en este momento en la pantalla, que corresponde a una asignatura que se llama El Computador como herramienta de aprendizaje, que es un curso formal obligatorio de la maestría que acabo de mencionar. Veamos algunos factores, ya hablando más de este sistema de gestión de aprendizaje. Primero, los sistemas de gestión de aprendizaje son básicamente lugares en los cuales se pueden construir diferentes espacios, sobre todo entornos virtuales de aprendizaje, que se sistematizan en aulas virtuales, donde eventualmente puede desarrollarse un curso en línea, facilitado por un tutor, por un curso instruccional, donde obviamente una persona es responsable, en este caso, de su propia formación o capacitación. Lo que vemos en la pantalla es la interfaz gráfica de un aula virtual, que presenta de diferentes formas las posibilidades en esta aula virtual. Por un lado, de manera vertical, aparece un directorio, donde los alumnos pueden indagar sobre los diferentes espacios. Desde el punto de vista, como un menú horizontal, también hay una información específica, sobre todo que lleva canales de información, que lo vamos a ver más adelante, como pueden ser correos electrónicos internos, etcétera. Y una parte central que se comporta como una webquest, con varios botones que, sencillamente, se pueden llevar a diferentes lugares. Y estos lugares se comportan, pues, como temas en los cuales puedo desarrollar los tres elementos importantes de cualquier sistema de gestión de aprendizaje. El primer elemento, las actividades, donde las personas se pueden prestar para una actividad que responda, perdón, a una evaluación formativa o sumativa. Dos, los recursos que, básicamente, sirven para mostrar, en este caso, contenido, de manera contenido de texto, e-books, etcétera, o contenido multimedia, como videos, podcast, archivos de audio, etcétera. Y tres, el tercer elemento de cualquier sistema de gestión de aprendizaje son los complementos, en el caso de quienes hemos utilizado Google, los bloques, y en el caso de quienes utilizamos Canvas, se llaman herramientas. Entonces, de alguna manera, los principios básicos de un sistema de gestión de aprendizaje se mantienen, lo que cambia, de alguna manera, es la forma de poder mostrar, en este caso, la información y la versatilidad que tiene para que los profesores y alumnos se puedan desplazar por la herramienta. Este, lo que vemos aquí, como les comentaba, es la captura de la interfaz principal del aula virtual de una asignatura de posgrado, que tiene mucha facilidad para que, en este caso, los participantes puedan interactuar. Ya existe una versión responsiva, o sea, significa que se puede ver fácilmente en los directivos móviles. Tienen, en este caso, una versión que está mejorándose permanentemente para poder, incluso, llegar al nivel de poder evaluar, sobre todo, actividades. ¿Qué es lo que yo rescato de esta herramienta? Primero, de todo lo que vamos a ver, de todo, como un sistema de gestión de aprendizaje, es la facilidad que tienen los tutores para hacer seguimiento y control de la prosecución de los estudiantes, quiere decir, del entrego, participación, de las actividades, pero también tiene una alta facilidad para el momento cuando vamos a evaluar algún, evaluar, en este caso, el participante, porque genera y está casado con un sistema de rúbricas que, de una manera bastante sencilla, con el contenido, el profesor puede, sencillamente, o los tutores pueden colocar los criterios adecuados, que son previamente analizados y cargados en la plataforma para que podamos hacer grandes barridas, evaluación, o sea, muchos estudiantes de una manera muy rápida y muy sencilla, que en este caso es lo que nosotros queremos rescatar. Perdón, antes de continuar con otro de los elementos, sí quisiera rescatar otras características resaltantes de la plataforma. Sucede que los tutores virtuales, quienes tenemos no solamente uno, si no tenemos varios cursos, tenemos una dedicación de tiempo máxima de 24 horas por día. Quisiéramos tener más muchas veces, pero es imposible. Entonces, de alguna manera, como se muestran las actividades, para que en este caso los profesores podamos evaluarla, hace que esta actividad no sea un dolor de cabeza, sino que también sea de la manera más rápida posible. A nivel gráfico, como sistema de aprendizaje, donde se desarrollan obras virtuales, permite la inserción de cualquier tipo de elemento gráfico, sea estático de imágenes, sea multimedia, como podemos utilizar videos, etc. Siempre esté apuntado, en este caso, para que el participante pueda desarrollarse una bastante amigable. Y aquí viene un tema que es muy importante, donde los sistemas de aprendizaje tienen que siempre ver lo siguiente, y es que la plataforma tiene que ser muy intuitiva. ¿Eso qué significa? Donde el diálogo entre el alumno y la plataforma se desarrolla de una manera bastante sencilla. En los cursos de inducción, para estudiantes, donde hemos visto que las personas tienen mayor apego al uso de la tecnología, es cuando al dialogar con la herramienta, al dialogar con este sistema, por ejemplo, toda pregunta que la persona haga, el sistema lo conteste de manera rápida, el sistema lo conteste de manera visual, pero de manera intuitiva. Por ejemplo, muchas veces en los cursos de inducción, las personas nos preguntan, profesor, ¿cómo hago para enviar un correo? Entonces, hacemos un ejercicio de pregúntale a la herramienta, ¿dónde puede hacer, dónde está el botón para generar correo? Ojo, no es una pregunta abierta, y no esperamos que la plataforma responda de manera inteligente, sino que al identificar los elementos que están en la plataforma, sencillamente puedo identificar que está, hay un botón que dice bandeja de correo, o hay otro botón que dice comunicación directa con el profesor, o hay otro botón que dice módulos, otro botón que dice contenidos, otro botón que dice comunicaciones o foros, etcétera, y que sencillamente la persona puede ir navegando con mayor facilidad. Ahora sí, entremos un poco más en la materia en concreto. Espacios exclusivos para informar. Tiene la plataforma un espacio exclusivo donde se genera una especie de bandeja de correos donde puede enviar de manera masiva o de manera discriminada, o sea, muy puntual, información. Pero, ¿qué es lo más importante de esto? Es que al ser una tecnología que nace desde el punto de vista de los códigos abiertos que se desarrollan en plataformas como, en este caso, la nube, permite tener una concepción de integración. Por ejemplo, esta herramienta, recientemente, yo tuve la oportunidad de utilizarla en la Universidad de San Martín de Porras, es una integración con Office 365, la suite de Office en la nube que tiene Microsoft, justamente, en este caso, para el sector de educación. Esta integración permite que, de alguna manera, podamos tener acceso a una gran cantidad de productos en la nube de la suite de Office de Microsoft y poder integrarlos, en este caso, con la plataforma de gestión de aprendizaje. Ahora, ¿por qué rescato esta experiencia? Resulta que, en una de las veces que he estado dictando uno de los cursos de maestría, utilizando esta tecnología, tuve que estar en un aeropuerto, en un país, donde, por una cuestión técnica, las computadoras donde me pude conectar, o sea, en el aeropuerto, no tenían instalado una versión de Word, en cualquiera de las versiones que yo pudiese descargar los documentos que envían mis alumnos, para poder verlos y poder calificar. Entonces, hay dos cosas que sucedieron en ese momento. Número uno, yo podía evaluar directamente en la plataforma, sin necesidad de descargar, pero también, al estar integrado con Office 365, con la cuenta de una cuenta de correo de Outlook, que está en Office 365, pude revisar los documentos en la nube, sin necesidad de descargarlos, y sencillamente, a través de, como estaba integrada mi correo electrónico, poder comunicarme directamente con los estudiantes. Fíjense que esto es algo muy, muy interesante, porque, número uno, no necesité descargar ningún tipo de software. Número dos, me quité una preocupación, que es la que tenemos todos los estudiantes, y es que, al recibir un documento de algún alumno, en algún formato que es válido, que lo pueden entregar técnicamente, las plataformas permiten que cualquiera suba documentos con cualquier extensión, más allá de la indicación, si está definido o no, técnicamente se puede hacer, y sencillamente el profesor, al no tener esta tecnología, pues se limita en revisar, y el alumno de alguna manera se perjudica. Repito, esto es una explicación más allá de una instrucción didáctica, que debería ser clara, como lo tenemos en Virtual Educa, por ejemplo, donde se indica cuál es el formato y la extensión que deben tener los trabajos. Entonces, yendo más allá de eso, superando las barreras de espacio, tiempo y dispositivo, que es lo que comentaba al principio, al utilizar este tipo de herramientas, para poder comunicarme con los alumnos, y poder básicamente evaluarlos, al estar integrado con una tecnología como la de Microsoft, sencillamente pudimos avanzar rápidamente, y no detenernos en el acostumbrado tema tecnológico, donde muchas veces los profesores, sin tener mucho conocimiento técnico, caemos en la discusión, sobre si es correcto o no es correcto. También, la plataforma tiene un sistema muy parecido a un foro de novedades, en un sistema de anuncios, donde puede haber información un poco más estática, donde requiere, en este caso, que el participante vaya a ver los anuncios. Es muy diferente al caso del sistema de correo interno, porque, de alguna manera, ese sistema de correo interno, si hace de que los mensajes vayan, y lleguen a una bandeja de entrada, se apropia a la plataforma, o lleguen a sus cuentas de correo, en Office 365, porque es justamente como se tiene. Entonces, fíjense que es algo bien interesante, porque si bien es cierto que hay muchos botones, que hay mucha tecnología involucrada, al final, cuando se envía un mensaje, llega a un lugar, o llega a varios lugares, y cuando se responde, también llega a varios lugares totales, que la información está en muchos sitios, de manera ordenada, y al estar en varios lugares, de alguna manera, pues, sería imposible pensar que los participantes no se vayan a ir, que eso está sucediendo. Recursos para la evaluación. Bueno, primero hay un visor, que indica, en el front principal, como lo estamos viendo acá, que está remarcado en color rojo, cuántas actividades se han entregado, y cuántas son las que, obviamente, faltan por evaluar, o por revisar. Esto, de alguna manera, es una información vital, porque no hace falta entrar a una actividad por actividad, sino que ya vemos, una primera, una primera próxima de la información, y sabemos que tenemos eso, que revisarlo. Una vez que se corrijan, o se evalúen, todos los trabajos, y por ende, a los estudiantes, esta pantalla, sencillamente, se limpia, y queda otra en cero, para el próximo módulo. Todas las actividades, de que se presentan, están asociadas, a tiempo de ejecución, también pueden ser actividades abiertas, que perduren durante, durante largos periodos de tiempo, pero está casado, básicamente, un cronograma de actividades, desde el momento, que empieza una instrucción, hasta el momento que cierra. ¿Qué más tenemos? Tenemos, un sistema, donde podemos ver, por ejemplo, aquí estamos viendo la participación, de una persona, que puede identificarla con un hombre, con su respectiva fotografía, ver su participación, solamente eso, con el scroll, o sea, con el, la barra que tenemos, para poder bajar o subir, toda la visual, de una pantalla, puedo ver absolutamente, todas las participaciones, de esa persona, en un foro de, en un foro de debate, eso es algo muy bueno, porque si, las evaluaciones tienen que ver, con la, con que la persona tiene que, partar una vez, pero interactuar, por lo menos, una o dos veces, con sus, con sus respectivos compañeros, o responder las preguntas, que le hacen, sencillamente, puede verlo de manera ordenada, todo lo que la persona hace, en el lado derecho, del, digamos que de la parte, donde se muestra la actividad, tengo, las rúbricas, para poder, ver por cada uno de los criterios, que es que puedo colocar, y solamente en cada rúbrica, se suma de manera, pero también puedo agregar un comentario, y aquí viene algo interesante, y es que los comentarios, puedo, escribirlos, como texto, ¿no? puedo juntar, algún tipo de documento, si previamente, descargado, y hecho algún comentario, modificando alguna que otra actividad, te da un archivo, y no un archivo, de vos cargándolo, un documento adjunto, o no directamente, y como también un video, y eso es algo muy importante, porque los alumnos, de alguna manera, que reciben ese feedback, de manera inmediata, pero de la manera más humana, o sea, no solamente es un texto, sino que también puedo, jugar con otro tipo de herramientas, como por ejemplo un video, hacen de que las personas, realmente, entiendan, de que la tecnología, si es flexible, si es amigable, pero sobre todo, es una tecnología, que apunta justamente, a hacer lo más humana posible. Una vez que ya se ha calificado, existe un sistema, de un calificador, como el que están viendo aquí, donde puedo tener absolutamente, todas las notas, e incluso también, poder editarlas, y al editarlas, porque por ejemplo, también nos podemos haber equivocado, en la selección de alguna rúbrica, o el participante, entregó una actividad, por la plataforma, pero también la puede enviar, por correo electrónico, entonces, integrar ambas cosas, que son experiencias, que nos pasan a los tutores, permanentemente, yo puedo editarlo, directamente por acá, ahora voy a hablar de ese caso puntual, como tutor virtual, sucede que muchas veces, a pesar de que la instrucción, está clara, a pesar de que las indicaciones, para que los estudiantes, realicen las actividades, muchas veces, no las siguen, por el motivo que sea, entonces, podemos tener, una actividad que se reporta, como una tarea, que sea un documento, que la persona, ha sistematizado, a través de una investigación, o un documento, en formato Word, y es el lugar donde debería estar, pero por otro lado, envían un complemento, por un correo interno, o, se comunican, por ejemplo, a través del correo institucional, del profesor, y llega, una bandeja, pues, de O65. Si las políticas de la institución, son, solamente revisar, lo que en este caso, la persona ha reportado, por el espacio, donde debería haberlo hecho, pues, sencillamente, lo demás se descarta. Pero entendemos, de que la flexibilidad, no solamente es para, no solamente es con los tiempos, sino también existe flexibilidad, al evaluar. Entonces, muchas veces, como tutores, tomamos en consideración, estos otros elementos, y tenemos que editar. En algunos sistemas, que están de aprendizaje, es un dolor de cabeza. Particularmente, al utilizar este tipo, de plataformas, como Canvas, si es sentido, que es muchísimo más fácil, porque repito, no solamente es intuitivo, sino que es rápido, también es un tema, que tiene que ver con el tiempo. Hablemos ahora específicamente, de las rúbricas de actividades. Esto que está acá, lo que vemos en la pantalla, es la rúbrica de un documento, o mejor dicho, es el reporte de una persona, que entregó una investigación, una investigación que puede estar en cualquier formato, aquí lo estamos viendo en tiempo real, como ver una vista previa, de cualquier documento, que nos envían por Gmail, y lo podemos ver como una vista previa, en Canvas es exactamente igual. Desde el momento, puedes rayar el documento, hacer observar directamente en el documento, y el participante los va a recibir. Y lo que vemos en el lado derecho, son las rúbricas, cada uno de esos cuadros, por cada uno de los criterios, puedo seleccionarlos, y la nota se va sumando, de manera automática. Puedo editar, donde muevo la calificación, y como les comenté al principio, puedo mandar el feedback directamente. Puedo decirle al estudiante, a través de un video, de un texto, o lo que sea, que en este caso, que es lo que yo opino al respecto. Pero fíjese que, permite editar el documento en tiempo real. Si por ejemplo, estimamos viendo acá, que dice 1, 2, 3, 4 y 5, de alguna manera, no funciona, de manera correcta, me parece que está de manera incorrecta, y quiero hacer alguna observación, puedo sencillamente utilizar, cualquiera de las herramientas, y poder remarcar, y poder ir revisando. Voy a, disculpen, hacer una, muchas gracias, me gustaría apuntar, perfecto, ahora sí, a ver, ok, aquí está, perfecto, gracias, gracias, estoy utilizando el apuntador, para remarcar lo que digo, voy a repetir la explicación, si este dibujo, por ejemplo, que vemos acá, tenemos que hacer algún tipo de edición, yo puedo remarcarlo, con las herramientas de la plataforma, y que el estudiante, pueda ver mis anotaciones, directamente en el documento, que entregó, sin necesidad, de yo descargarlo, y poder enviárselo, y aquí, vemos las rubricas, que están distribuidas, en función de las calificaciones, las rubricas, como todos ustedes lo saben, son, elementos, que me permiten, evaluar de una manera, más eficiente, que van de menos a más, identificando menos, como, menos nota, porque hizo menos, más nota, más calificación, si en este caso, el participante, ha cumplido con todos los, requerimientos, en este caso, de la actividad, entonces, lo puedo señalar, y sencillamente, las calificaciones, se van, sumando, de manera automática, pero fíjense, imagínense, tener, como me ha pasado, recientemente, una gran cantidad de alumnos, estamos hablando, de más de 60 alumnos, más de 40 alumnos, y es una cantidad, bastante fuerte, para poder evaluar, semanalmente, es la plataforma, de alguna manera, esta que estamos viendo, permite, que podamos, ver, lo que ha hecho un alumno, si entregó, una, dos, tres veces la actividad, si participó, en un foro, una, dos, tres veces, por ejemplo, ver todo lo que hizo, y poder evaluar, directamente, y esa, esa nota, así como cualquier sistema, que está en el aprendizaje, va directamente, a un espacio, de calificaciones, entonces, esto hace, de que sea, mucho más ordenado, de que sea, mucho más rápido, y por ende, los tutores, pues, agradecemos, que se hayan pensado, en hacer una tecnología, que sea de esta manera, documentos, para sistematizar, ya para ir cerrando, esta presentación, y como parte, de los complementos, que tienen las plataformas, tenemos que partir, de que las plataformas, no son, perfectas, del 100%, todas son perceptibles, perdón, al equipo, que está aquí acompañándome, que están haciendo, un soporte maravilloso, al equipo, de la Universidad Ricardo Palma, vuelvo a través de esto, es que, las plataformas, necesitan de alguna manera, algunas mejoras, y esto es lo que voy a presentar, a continuación, documentos, particularmente, como tutor virtual, envío permanentemente, a mis alumnos, son documentos, como lo que están viendo acá, esto es un documento en Excel, donde voy indicando, qué es lo que ha hecho, el participante, con una leyenda, bastante particular, una leyenda, donde identifico, si no se considera, en el documento, si ya ha sido evaluado, si ingresó, o no ingresó, a la web virtual, si es un caso especial, si realizó, o no realizó la actividad, esto, esto de alguna manera, es un documento, que envío por el sistema, de correo interno, donde tengo, donde tenemos, otros elementos, más allá, de lo que técnicamente, una plataforma permite, las plataformas, LMS, hoy en día, este, dan datos, bastante cerrados, realizó, o no realizó la actividad, y se la realizó, y la hizo tantas veces, y es este tipo de actividad, yo creo, que estamos apuntando, cada día más, en que la tecnología, permita, de que los tutores virtuales, este, podamos dar, un feedback diferente, un poco más, ajustado, a lo que en este caso, los participantes requieren, y obviamente, este documento, lo coloco, como algo, que se envía, como un anexo, pero que seguramente, ojalá, los sistemas de gestión de aprendizaje, empiecen a cambiar un poco, empiecen, empiecen a mejorarse, y tener este tipo, de ayuda, no con esto quiero decir, de que, de que este documento, es, este, un gran descubrimiento, todos los profesores, tenemos manera, de hacer seguimiento, y control, de nuestros alumnos, pero particularmente, lo utilizo, y hemos tenido, grandes resultados, ya para, para cerrar la presentación, voy a colocar, mis, mis contactos, en redes sociales, Rafael Martínez C, en, en mi blog, tisadvirtual.blogspot.com, y mi correo electrónico, Rafael Martínez Campoblanco, bastante sencillo, arroba gmail.com, es un correo, donde cualquier persona, que me escribe, respondo, me puedo tardar un poco, pero respondo absolutamente, y esta ha sido, mi experiencia, como, tutor virtual, utilizando la plataforma, Canvas LMS, en la Universidad, San Martín de Porres, de la cual, soy orgullosamente, profesor, y que estamos teniendo, experiencias realmente, espectaculares, no solamente, utilizamos esta plataforma, utilizamos otras, pero sencillamente, en esa comparación, también generamos, un conocimiento, este, especializado, lo que sí les puedo decir, como, como profesor, que tengo, bastantes, varios años, trabajando en tutorial virtual, es que esta plataforma, facilita, la manera, de cómo hacemos, evaluación, de los estudiantes, sea formativa, o sumativa, ha facilitado, lo he comparado con otras, y sencillamente, ha sido, maravilloso el resultado, porque repito, lo es más ordenada, pero también, genera un, que el seguimiento, para los participantes, sea, de una manera, pues, muchísimo, más sencilla, más intuitiva, quedo atento, por favor, ya se están cumpliendo, vamos por el minuto 40 y 43, quedo atento, por favor, para poder contestar sus preguntas, les saludo a Rafael Martínez Campoblanco, conectado desde la Universidad Ricardo Palma, de la República del Perú, en una gestión, que ha impulsado, mi muy buen amigo, el profesor, Eduardo Rubio, quien ya se encuentra, aquí en la sala, con nosotros, también egresado, de la maestría, en entornos virtuales de aprendizaje, del Instituto de Formación Docente Virtual Educa, adelante Vera y Dolores, quedo atento, para responder las preguntas.